Muy buenas a todos, aquí hemos vuelto con esta exploración Mirad donde nos acercamos Que de hecho, a ver, andaba yo aquí a los mandos de esto para formear un poquito A ver, vamos a centrarnos En primer lugar, nos acercamos a eso, quiera lo que sea Que es un puntito con admiración en el radar En plan de, ah, ah, a ver que te encuentras Un anillo Stargate, eh, un Dreadeporter, vete todo a saber He ampliado toda esta zona, me he tomado un día tranquilamente Para formear un poquito, ampliar, he puesto cristalitos, puertecitas Va todo guay, tenemos que tener cuidado porque por aquí nos caemos, ¿sabéis? Por ahí nos caemos y hay que tener cuidadito Vale, dicho esto, cogemos el mando Tiramos millas para acá La altura la llevamos justita para poder parar aquí, ¿no? Entiendo A ver, quieto aquí Para Párate, párate, párate Vamos a abrir esta compuerta Estas paredcitas Ahí, farmeamos un poquito, nos lo llevamos Y vamos a ver que es lo que nos encontramos en la... En la admiración Dice, inspecciona el ascensor a la superficie Vale, vemos un cable azul que nos va a pedir una batería muy rica Así que no vamos a llevar una batería Y dicho esto, pues vamos a aterrizar ahí, ¿no? Ya que podemos De una Ojo Descenso a subpolvo ¿Qué es esto? Vale Un ascensor que puede descender a las profundidades del subpolvo Sospechamos que los recursos más raros y archivos de... Los más raros y los archivos de antiguas investigaciones pueden estar ahí abajo Mientras que muchas tecnologías se han perdido con el paso del tiempo Y es posible que no puedan recuperarse Aún nos queda la esperanza El polvo hará que sea difícil respirar Cuanto más desciendas Más denso y venenoso será Necesitarás filtros de traje avanzado para poder explorar el subpolvo Puedes encontrar este tipo de filtros en la ruina de los laboratorios antiguos Hay uno... O sea, hay un alto riesgo de que mueras explorando Por favor, ten cuidado Pues llevo el inventario petado Así, entre tú y yo, sin que nadie se entere ¿Eh? ¿Eh? Así que la de morir... No me hace mucha gracia, la verdad Por cierto, te he puesto un armarito Que mira, se peta Se peta aquí de cosas Vale, a ver Llevamos una batería Llevamos una batería Vale Venga, pues... Despacito y con buena letra, ¿vale? Venga, con cuidadito Bajamos A ver, no hace falta que bajemos abajo del todo Primero porque nos dice que tenemos que encontrar movidas en laboratorios Cosa que, mira, lo mismo vamos a ir allí Encontramos, aparte de Helio, que lo necesitamos para una cosita Ah, mirad Voy a dar una de estas Vale No bajará por aquí abajo, ¿no? No Y esta puerta Tampoco Vale, a ver, vamos para arriba Sí, sube para arriba Venga, vamos a ver si encontramos esto A ver No tengo muchas esperanzas de poder bajar muy abajo Pero sí por lo menos de poder echar un vistazo A ver, esto me está tangando Sube por la escalera, viene por aquí Baja por aquí Vale Y te metemos Perfecto ¿Aquí algo? No Vale, bajamos por aquí Y toqueteamos el ordenador Venga Laboratorio de investigación de su polvo Nuestro puesto de laboratorio ha caído bajo el smog Los soportes se han roto y hemos perdido todo el equipo y todas las herramientas Incluido nuestro único analizador de muestras víricas También, eh... Ha habido pérdidas humanas Debemos reunir un equipo para investigar, recuperar los bienes más valiosos y pocos voluntarios Porque es imposible respirar ahí abajo Los filtros de las máscaras se obstruyen al cabo de un rato Por suerte, tenemos un prototipo de botella de oxígeno que dura más tiempo Solo nos falta el extractor manual para abrirnos paso entre los escombros y poder desplazarlos Rezo para que no volvamos a oír esas voces ¿Qué voces? ¿Qué voces? ¿Cómo va esto? Va todo bene, ¿no? Esto va fantástico, vamos Vale ¿Qué ha sonado? Ah, la puerta, ¿no? Que se ha abierto ¿Trampa o me congelo? Vale, este es el ascensor ¡Ojo! Vale, tanque de oxígeno Necesito una sanapirina Vale, las sanapirinas Quiero recordar que son los frutos chiquitillos de los árboles Vale, aquí botiquín, botella vacía Con sintéticos y más, los proyectiles Y tanques de oxígeno Vale, se supone que el tanque de oxígeno es esto Necesitaré uno más grande, vale Abierta, ¿me la puedo llevar? Vale, esto es Por si quiero rellenarlo Para hacer expediciones abajo Vamos a hacer un pequeño train En plan, bajamos A ver que nos encontramos Pero ya sabemos que tenemos que venir aquí Cuando mejor A ver, que lo mismo al igual que abajo subo, eh También te lo digo Zona desconocida Se iniciaron el análisis preliminar Vale, subpolvo Perfecto Bueno, 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 bueno Nuevo objeto para escanear Vale, ¿qué será? Vale Aquí oxígeno Aquí no oxígeno Vale, pero me aguanta un poquito, ¿no? A ver, ¿puedo escanear esto? Gracias Esto será lo que tengo para escanear Coger Vale, puedo coger cristales así, tal cual Y estos son Esto no puedo escanearlo A ver, vamos para adentro Vale, el oxígeno se me recupera Y todo va bien, ¿no? Bien Entonces, el caso es el siguiente Y puedo dejar ahí un montón de cosas Eh Vale, los sanapirina Es lo que acabo de coger Necesito dos Los sintéticos, tal Y luego tengo el cristal este, ¿no? Que el cristal lo necesitamos para una ampliación Ven Esto nada, ¿no? Eso nada, 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 nada Con cuidado, ¿eh? Vale 85% Ok Uf ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? Gracias Esto me viene muy bien para craftear luego cosillas Vale 72% Esto no se puede coger Esto da frío, ¿no? Pero esto no se puede investigar seguro No Inventario lleno Vale Pues el inventario lleno Está para vaciarlo, gente Claro Claro, ¿por qué está esto? Para el inventario lleno Y por si la palmo Me imagino No, esto por acá Vale Vale, come Cómete esto Que te da poquito Me voy a vender uno de estos Y vamos bien Venga, vamos Otra incursión, va Vale Necesitas batería de cristal Vale Batería de cristal No tengo Ah, si la acabo de dejar Batería Esta la de cristal Sólida No sé si me va a valer esta No sé si me va a valer esta Estoy como muy centrado Vamos a relajarnos un poquito Vamos a descensarnos No vale Perfecto Bueno, vamos a seguir cogiendo cosas de estas Por cierto, ¿esto caduca? Sí Entonces a lo mejor no me interesa coger tantas ¿Eh? Deja agua enlatada Vale Cuidado Cuidado aquí el hombre Está bien señor Oh, nuevo plano Ah no Malditas obstrucciones Estoy muy cerca Cuidado que el oxígeno sigue bajando Estoy muy cerca A la hoja la pudiera desintegrar Las paredes de metal de arriba Son demasiado pesadas Para levantarlas Vale Pues con los cristales Necesitamos hacer el taladro Y el taladro manual Ya Darle aquí vidilla Perfecto Mucho plástico 55 Si, si, si Ya me voy Ya me voy Ya me voy Vamos a cortar Esto Vale Cogemos Coge el botiquín Esto Esto Y había un hielo Venga Ya, ya, ya Ahora no falles Recuerda la vuelta Vale, vale Bien apurado Bien apurado ahí Vale Vamos a ver Bien apurado ahí A ver Esto Esto Es que claro Esto por aquí Esto por aquí Esto no se apilan Necesito más cristales Necesito más cristales ¿Eh? Venga A ver La La Comete uno de estos Venga Ahí Me ha dado bastante energía Venga Un cristal por ahí No se si por aquí Se puede subir No Por aquí Por aquí Nada Vale Vale Esto por aquí Subimos un poquito A la planta de arriba Del todo Del tirón Venga Con rapidez ¿Qué tenemos por aquí? Vale Rápido Mira bien Observa Esto lo que tengo que romper 50% Oh Proyectiles de ballesta Vale Vale Vamos a bajar Vamos bien 38% Vamos a por oxígeno Volvemos Vale A ver por aquí arriba Según subimos las escaleritas Aquí un saltito Con cuidadito Nos agachamos hasta aquí Por aquí arriba No hay nada ¿No? No Tiene que ser un salto Ahí Botiquín y eso lo cogemos A ver cristales No hay por aquí Si hay por aquí Salta Vale Bien ahí Y por aquí en el suelo Vale 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 Cositas Cositas Y por aquí Vale Ya toca la vuelta ¿No? Perfecto Vale Por aquí hay otra subida Vamos a subir por aquí 38% Vale Esto no es nada 32% Venga Cogemos esto por aquí Quiero una botella vacía Un cristal Vale Salta Que nos vamos Salta Que nos vamos Eso es Hacia la puerta Vamos 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 Que tensión Esto que es Un ventaluco ¿No? Vale Ok Vamos a ir rápido Hacia arriba Como si no hubiese un mañana Corremos 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 Venga 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 Última excursión Vamos 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 Vale Por aquí Rápido Vamos por aquí Por aquí Nada Seguimos por aquí Aquí tengamos mucha agua Seguimos por aquí Aquí necesitan Una batería de cristal Que aún no sabemos Y esto ya Vale Perfecto Pues ya nos vamos Ok gente Hasta que no evolucionemos Lo que nos falta De momento Esto es un poco Lo que hemos podido conseguir Bueno gente Pues ya de vuelta En la nave Vamos a ver Porque aquí tenemos Ya cositas Tenemos cositas Mira la batería De cristal Vale a ver En primer lugar Bueno necesitamos Helio Eso va a pesar El extractor Necesitamos Uno de cristal Así que vamos a mejorar El extractor A mejorar No A investigar Vale Después tenemos El combustible De cristal Energético Madreña Combustible De eficacia Alta Tiene mucho uso Para alimentar Los motores Dirigibles Combustible Sintético Biomaso De helio O sea Esto es La clen De la crem Vale Por aquí Ni tan Más serio Hemos dicho Aquí tenemos Bueno pues La batería De cristal Vale Que más tenemos El cargador De herramientas Mejorado Realmente Necesito Esto ahora mismo No La verdad es que No Y el combustible Bueno gente Hemos aterrizado En uno de los lugares Cercanos Es un molino De estos Como de viento Que le ponen En el dibujito Vamos a ver Que nos encontramos Bueno Plaquita de circuito Coger bebida Vieja isotónica Tarjeta de datos Que hemos desbloqueado Mesa de ámbar Bueno Esto ya tenemos uno ¿Verdad? Si Pero bueno No lo llevamos igual Y por aquí Vale Perfecto Por cierto Deberíamos de poder Hacer ya Ah helio 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 Necesitamos también Mucho helio Vamos a trincar Sobre todo helio Que estas son las zonas Donde me interesan Para llevarme Todo lo helio Posible Ahí va Reducción de residuos Vale Último envío Para reducir residuos Mira El radar De la bola de dragón Vale A ver Por allí No tiene pinta De haber Nada Por aquí Abajo Esto Esto de helio Más Con cuidadito De no caernos Que se nos complica El asunto No es tanto lagazos Bueno bien Ya tengo el helio Ya tengo los sintéticos Núcleo del globo La base del globo Cada dirigente Tiene un mínimo Se puede añadir Más para aumentar Ampliamos Vale Tenemos que fabricar El extractor Para el extractor Nos pide Polímero Transformador Batería de cristal Una Batería de cristal Es con un cristal Y plástico Hasta ahí va bien De momento Lo que nos No nos cuadra Es el cristal Que hay poquito Bueno ya tengo todo Para hacer El extractor Así que Uh se aproxima Una tormenta Tú Lo tenemos El extractor Es nuestro Pues mira Aquí podemos Guardar así No aquí no Aquí no No me he convencido Aquí Aquí guardamos El cartelito Ese Vale Pues tenemos El extractor Lo ponemos aquí Y ya tenemos Para el extractor Vale A ver ¿Qué me requería Para poder Hacer más Tanques de oxígeno? Porque voy a hacer Unos cuantos Y con eso Podemos ir Más a fondo Como petarrea Loco Vale ¿Qué más podemos hacer? Esto en principio Nada El combustible Todo ya está A punto Tengo que hacer Mucho combustible Sintético Por cierto Para salir de aquí Pero bueno Eso será Ahí hay otro Botella vacía Membrana del condensador Vale El resto lo tengo Todo un poquito guay Pues vamos a vaciar Inventario Vamos a llevarnos Lo justo y necesario Vale Tanque de oxígeno Y tanque de oxígeno Bien Un poquito de bebidas Historias Un poquito de plástico Que tampoco me hace falta Cambiamos Cambiamos Ahí Vale Y comida Bueno Comida de momento Lo llevamos Eh no Para abajo Venga Vamos Vamos a conseguir Cositas Cositas Bien Vamos a ver si esto funciona Me he hecho incluso otro más 98% Y yo cambio Vale Quito este Y pongo este Vale Quito este Se llena este Se llena este Y se llena este Uff No se si esto funciona Eh No funciona Eh Vale El cambio de oxígeno No funciona Hay algo raro ahí Que no funciona Así que lo vamos a dejar aquí Y venga Vamos a intentar llegar Lo más rápido posible Va ¿Por qué todas las flechas Pueden al revés tú? Venga Para arriba Corre 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 Creo que era por el otro lado Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Intentamos ir Por algún lado Que no se puede ¿No? Vale Nada Por aquí Hemos dicho Que arriba del todo Venga Corre 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 Vamos 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 por aquí Por el fondo Vale Esto Se puede romper Ahora No Cuatro Que me equivoco Que me equivoco Vale Y Por aquí Está esto Vale Vámonos Vale Vale Eso no se abre La salida Por favor Para allá Para allá Vale 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 Bien 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 Recomponte Recomponte Que vamos Venga A ver Venga Salimos Zona de la izquierda Gente Vale El cristal Si que me interesa Bastante Por ahí No se puede pasar Bueno Pasamos por aquí Vale Esto que es Cuidado que casi me caigo Esto se puede romper ¿No? Esto también Estos son Frutas que ya habremos cogido Vale Cristalitos Venga Tenemos que hacer Baterías de cristal Vale Es verdad Y si hacemos Las baterías de cristal Que teníamos pendientes Que he cogido Aquí a mansalva Ya veremos Lo que hemos cogido Luego Por el izquierdo Lo tenéis Si cojo De todo Bien Botella isotónica Si 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy Tranquilo Vale Ahí es azul No se puede subir Ahí de repente No De repente No Habrá un modo Mira Tenemos una batería De cristal La hemos trincao Por ahí Así que Vamos a ver Que ocurre ¿No? Batería de cristal Inhalar oxígeno Ah Y esto hace que inhalemos oxígeno Dame la batería de cristal Ahora mismo Vale Y esto hace que inhalemos oxígeno Vale A ver Está guay Pero me hubiese gustado Mejor ponerla arriba del todo O sea En un sitio más avanzado Para poder hacerlo Pero vale Está bien Está bien De momento Se puede Azul Tal tal Vale Trincamos aquí esto Coger batería de cristal Ok 60% Vale Vamos a 50% En una de estas la palmamos Seguro Ya lo veréis Mira, mira, mira Que bien viene esto Mira que bien viene esto Pum Batería de cristal 46% Voy a subir Echamos un vistazo Y bajamos Vale Y más para arriba Esto es el azul este Bueno Trincamos oxígeno Trincamos oxígeno ¿Por qué no? Vale 99% Perfecto Vale Subimos Subimos Seguimos haciendo el parkourcillo raro este Venga Y subimos Si me dan otra batería de cristal Triunfan Vale Por aquí no se puede entrar Otra batería de cristal Vale La ponemos aquí Y esto Arañas Bueno ¿Esto qué es? Pica la nariz Nuevas formas de vida Datos recuperados Bueno Coger bebida Botiquín Lingote Lingote Y por aquí así A ver esto Nueva máquina Análisis Muestras víricas Ah Esto también puedo Vale Para inhalar oxígeno Perfecto Vale Vamos a inhalar oxígeno Y vamos a seguir para arriba ¿Eh? ¿Hay algún cristal por aquí cerca para coger? No ¿No? Venga Trincamos oxígeno Y para arriba Vamos Vamos Dame otra batería Dame otro oxígeno Y seguimos avanzando Como si no hubiese un mañana Por aquí nada Plata de comida Por arriba nada Por abajo Esto es como el final ¿No? Callejón sin salida Mmm Tiene toda la pinta ¿Eh? Callejón sin salida Por esta zona Hasta aquí hemos llegado Vale Baja despacito Vale De esto puedo inhalar Cuantas veces quiera Pregunta Esto ya está No puedo usarlo Vale Parece que sí Que mientras que dure la batería Podemos inhalar Vale Nos agachamos por aquí Nos caemos por allá Y Seguimos avanzando Vale Pues Inspecciona los túneles Nos pone ahora Esto no lo llevamos Que lo vi antes Y este también 69 de oxígeno Había unos cristales Que me gustaría Haberme llevado Pero bueno Ya veremos A ver por donde se cogen Baja aquí abajo Eso es Vale Ehh Ese también me lo llevo Si 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 Ya voy Ya voy Estamos aquí Tranquilos Tranquilos Coge oxígeno Venga va Vale Vamos a ver si encontramos Zona nueva Vale Venga Trincamos oxígeno Tengo la energía Justa Te haría dormir un poquito Pero bueno Ver si vamos por la zona De la izquierda Aquí pegado Esto que es La parte atrás del ascensor Si Eso tiene que ser el ascensor Vale Entonces Si vamos por la izquierda Del todo Nos venimos por aquí Vale Y aquí estaba La planta carnívora Esta ¿No? Vale Esto puedo escanearlo Si ¿Qué es esto? Esta planta activa Es un mecanismo de defensa Cuando detecta temperaturas Similares a las del cuerpo humano Pero no reacciona Ante temperaturas más bajas La etiqueta ¿Eh? Canchina No tengo batida de cristal ¿No? Vale Cálmense Cálmense Ahora Ahora cogemos oxígeno Vale Esto está cerrado Eso hay que pasar por ahí Como sea Y hay que seguir de frente Pues vamos a trincar oxígeno De aquí cerquita Vale Vamos a ello gente Vamos a ver Si nos vamos por aquí Avanzamos por aquí Aquí no tenemos Para coger oxígeno Vale Pero yo avanzo por aquí No me ataca Vale Cogemos todo esto Y ahora ¿Puedo saltar ahí? No, no Habrá que pasar por ahí abajo Yo creo que hay que pasar Por ahí abajo ¿Verdad? Vale Puedo hacer esto aquí así Y esto aquí así ¿Por el que dirán? Vale ¿Puedo Atacar a este bicho? No sé qué de frío Me pone ahí Porque si yo lo ataco con esto No Tiene que ser frío ¿No? Vale Hasta que no tenga eso de frío No podemos pasar por ahí Así que yo diría Que hasta que tengamos La nueva actualización Esto está gestionado Bueno gente Y no hace la nave Y habiendo descansado Y no teniendo nada Para comer Por cierto Para comer La verdad es que no tengo nada Pero bueno Ya andaremos Con ello Aquí no tenemos Nada nuevo Y por aquí Si que tenemos Para el fabricador Análisis de muestra Necesitamos elementos Eléctricos Cristal y polímero Pues dale A investigar Vale Necesito una placa base Y puedo hacer ya El analizador de muestras víricas Venga amigo Ya lo tengo todo preparado Analizador de muestras víricas Adelante Let's go Vale Ya vamos a ir acabando Vamos a ir acabando Vamos a ir dejando por aquí Vamos a hacer esto Quiero probar a hacer otra cosa más Porque por aquí Si hago Cargado de herramientas mejorado Es verdad Luego tengo por aquí ya también A ver A Quieto Cógelo Aquí Vale tengo aquí ya para ampliar el globo Con helio Cobre Y sintéticos Uy puedo ampliar más 400 gramos El peso Gramos no Kilogramos Para que aumente más Y vaya a tope Vamos a ver Tenemos el magnum Lo tenemos Analizador de muestras víricas Vamos a cambiarlo por el cuchillito De momento Y vamos a ver Donde lo ponemos ¿No? Venga Ahí te quedas Carac De lado Vale Necesitas batería de cristal Pues una vez tenemos La batería de cristal Le damos caña Y a Uh Ranura de muestras víricas Analizar virus Vale O sea que tiene que ser Un bicho ¿No? Tenemos que meter aquí un bicho Una planta Un algo Oye Esto se puede analizar A ver ¿Puedo analizar esto? Nana Vale Pues tiene que ser algo vírico Un bicho Pues habrá que irse por un bicho ¿No? Para analizarlos Y vamos a tope con ellos Bueno y por último Quiero hacer es Terminar de investigar El cargador de herramientas Mejorado Por dejarlo ya un poquito Todo hecho Y en el día de hoy Creo que bastante bien la cosa ¿No? Yo creo que ha sido bastante fructífera Vamos a comer un pollito de estos Que nos dé algo ahí Que nos dé algo ahí Perfecto Receta mejorada Tú ponte por aquí Tú coge por aquí Valiendo Pues por aquí ya estaría todo Por Perdón Por aquí tenemos Receta De cargador mejorado Mira con un cristal Una placa base Y tres transformadores ¡Pum! De hecho no se necesita Un cargador de herramientas Normal y corriente Como siempre te piden No, ¿no? Bueno pues ya estaría Bueno pues Exceptuando lo del Cargavirus Que necesitaremos algún bicho Que iremos a por él El resto más o menos está Vamos a mejorar también Lo que viene a ser El globito Para poder meterle más peso Con más cosas Y a partir de ahí Pues seguiremos avanzando Estamos En la torre de admiración Que es el ascensor Iremos en el próximo capítulo A esta zona de aquí Y seguramente nos movamos Pues para encontrar Algún bicho O alguna cosilla Que nos interese Y veamos que encontramos aquí Que no sabemos lo que vamos a encontrar ahí Ya veremos a ver Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!